Música Queríamos empezar dando las gracias por supuesto a la Diputación de Guadalajara por acogernos una vez más en este espacio tan fantástico de este centro cultural y venimos a presentar esta exposición, este proyecto, este nuevo proyecto educativo en formato expositivo que es la Plastistoria de la Música Nuestra fundación desde que se crea apuesta muy firmemente por el tema de la educación de enseñar a nuestros visitantes de una manera un tanto divertida, diferente y bueno, este es un tercer capítulo dentro de los que nosotros tenemos y queríamos en este caso hacer un homenaje a la historia de la música Fue un proyecto complicado de crear y de elaborar porque intentar resumir la historia de la música en 20 capítulos era un poco difícil pero bueno, ya con la ayuda de la Universidad de Valladolid y un poco de investigación pues hemos hecho este pequeño recorrido por la historia de la música en 20 capítulos desde la música prehistórica hasta una discoteca, un pub actual y a partir de ahí pues recorremos todos los géneros, recorremos prácticamente todo el mundo o las músicas del mundo y hacemos un guiño por supuesto al flamenco, por supuesto a la zarzuela un poco barriendo para casa hablando más de la música en España como os digo es un proyecto relativamente nuevo, llevamos dos años con él con un gran éxito de público donde vamos presentándolo y lo que hace es eso, enseñar de una manera divertida queremos que la gente se sorprenda y sobre todo queremos que la gente se ría y aprenda que es nuestro objetivo fundamental entonces es una excusa fantástica para venir aquí a la Diputación al Centro Cultural a pasar un rato más que divertido y de paso aprender un poquillo primero dar las gracias a Jorge en nombre de la Fundación EDUCA que brinda esto para los escolares de la provincia de Guadalajara el año pasado fue Plast Historia de la Humanidad este año es Plast Historia de la Música lo acompaña también Jesús Herrad que es el área responsable de Cultura y también de la parte del servicio técnico Jesús Orea y yo lo que estaba diciendo que hoy de alguna forma se abren las puertas a esta exposición que va a estar abierta hasta el día 17 de abril donde los colegios pueden visitarla de alguna forma aprender de una forma muy didáctica lo que supone o lo que ha sido la historia de la música a través de 20 concretos espacios desde la prehistoria hasta la música disco pasando por todas las etapas incluso introduciendo algún apartado del cine musical y luego eso complementado y gracias a la Fundación EDUCA de talleres didácticos donde los niños y niñas de la provincia de nuestros colegios pues pueden manejarse con la plastilina porque hay que recordar que todo esto está hecho a base de plastilina pues manejarse la plastilina y de alguna forma inventar figuras y nociones que ilustren lo que es la música para ellos con lo cual agradecer tanto al Departamento de Cultura de Educación y especialmente a través de Jorge a la Fundación EDUCA por haber contado una vez más con el espacio de Educación en el Centro San José en la sala Antonio Pérez para exhibir esta exposición que recuerdo va a estar abierta para los colegios hasta el día 17 de abril y por las tardes en el horario del San José para cualquier público en general que quiera venir a visitar y ver una imagen de lo que ha sido la historia de música de otra forma, a través de la plastilina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!